No cabe duda que esta pandemia ha sacado lo mejor y lo peor, ha acabado con los puntos intermedios en la forma de pensar, porque así son las pandemias inmisericordias, indolentes. Cambian la forma de pensar, cambian la forma de actuar, cambian la forma de vivir, transforman a la sociedad. Unos van buscando con oraciones curar lo que se viene a montones, otros se quieren amotinar o se amotinan y no falta el político ambicioso que se quiera colgar una medalla. Otros más buscan a quien culpar, a quien agredir, arremeter, ofender, porque así es esa gente que no sabe cómo sacar su temor. Y para ellos ahora los viejos se estorban, que debieran dejar de respirar, ceder su lugar, dicen que mucho dinero nos cuestan, que la carga es demasiada para soportar. Pero recuerda que tú y yo llegaremos a esa edad. Que no valen ellos, rezan los necios, que solo sirven para cobrar cuantiosas sumas en jubilaciones que son una carga financiera para todos. Ahora recuerda que tú y yo llegaremos a esa edad. La edad de oro de la humanidad, cuando lo que tengas para dar sea experiencia, sirva ese punto de saciedad cuando tus descendientes pidan tu consejo o experiencia y les brindes esperanza renovada. Porque cuando seamos viejos llegaremos después de una jornada, no de horas, sino de días, semanas, meses y años, a buscar descanso y no querrás encontrar en tu puerta un aviso de que estorbas. Cuando llegues a esa edad, no te gustaría encontrar que tu casa ya no es tu casa, que las ciudades que ayudaste a levantar ya no te quieren porque eres viejo y porque dicen que ya no vas a producir. Pero, pero ¿quién no se da cuenta? ¿Acaso han perdido la razón? De que ellos ya han pagado con creces su derecho a permanecer. Pero la pandemia poco a poco se anida entre los vacíos que hay entre las neuronas y rompe la sinapsis y convierte a mucha gente en ente sin cerebro y corazón. Ese es el efecto colateral que ahora inunda las naciones. Esta enfermedad no solo ataca los pulmones, también convierte en estúpida a la gente que piensa que los viejos son un lastre. No cabe la menor duda de que esta pandemia ha sacado lo mejor y lo peor. Ha acabado con los puntos intermedios. En la forma de pensar. Letras y voz por Carlos DiPaulo Sosaya Encuéntrame en www.carlosdipaulo.com Y suscríbete al canal en YouTube o síguenos en Facebook como Cuando te miro TV ¿Qué te dice? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.